Categóricamente, te expreso que ese ordenamiento jurídico impactará positivamente en toda nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es un código que no fabrica ni impone modelos al ser reflejo de la realidad de la familia cubana. Otorga derechos a quienes no los tenían y no los quita a quienes ya los tentaban. En fin, es un instrumento de sumas y multiplicaciones, de alternativas y de oportunidades. Nos beneficia a todas y a todos. Es el resultado de la participación colectiva en la construcción de una ley moderna, inclusiva, respetuosa y protectora de todos los derechos para todas las familias y el derecho de cada persona a constituir una familia en coherencia con la Constitución de la República y de sus principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana. Gracias. Gracias.